Antes de contaros dónde podemos encontrar las vitaminas que vamos a necesitar para nuestros peludos, pues os voy a explicar cuáles son esas vitaminas que de verdad van a ser necesarias, porque vitaminas hay muchas, pero hay unas vitaminas que son verdaderamente las más importantes que tenéis que tener siempre presentes. Esas vitaminas van a ser, en primer lugar, la vitamina A. La vitamina A es muy importante porque es una vitamina que ayuda a proteger los epitelios. Los epitelios digestivos, es decir, la mucosa tanto del esófago como del intestino, la mucosa respiratoria, es decir, bronquios, bronquios y demás, y toda la piel. Tener unos buenos niveles de vitamina A va a hacer que nuestro perro tenga menos problemas de mucosas. Y, lógicamente, también, como no deja de ser una mucosa también, la retina, pues nos va a favorecer que la capacidad visual de nuestro perro sea también mejor o más adecuada. Luego, después de la vitamina A, tenemos las vitaminas del grupo B. Dentro de las vitaminas del grupo B, me da igual que hablemos de la B1, B2, B6, B12, tenéis que tener presente que son vitaminas fundamentales para el buen desarrollo del sistema inmune, para la producción de músculo. La mioglobina, que es la proteína muy similar a la hemoglobina de la sangre, se forma a partir de vitamina B. Lógicamente, participa también las vitaminas del grupo B en la producción de glóbulos rojos, es decir, nos va a ser de ayuda para los problemas de anemia. Y luego, las vitaminas del grupo B forman parte también de las vainas de mielina. Las vainas de mielina son las envolturas que protegen a los nervios de las agresiones de virus. Por ejemplo, especialmente el virus del moquillo, que en su forma nerviosa, como os cuento en este vídeo, ataca y mucho a esta envoltura, a esta envoltura del nervio. Si dais un nivel óptimo de vitamina B, va a ser más difícil que vuestro perro tenga o que sufra o que el virus ataque con tanta gravedad a las envolturas nerviosas. Luego tenemos la vitamina C. La vitamina C es fundamental, primero, para la activación del sistema inmune, es decir, un animal con vitamina C en cantidad adecuada va a tener su sistema inmunitario más capacitado para luchar contra virus y contra bacterias. Y en segundo lugar, algo que muchas veces la gente olvida, es que es fundamental para la buena calcificación de los huesos. Un animal que no tome, especialmente cuando es cachorro, niveles adecuados de vitamina C, va a ser un animal candidato de mayor a padecer con mayor frecuencia problemas como la osteoporosis y la descalcificación masiva de huesos. Luego tenemos la vitamina D. La vitamina D es fundamental para la buena absorción y el funcionamiento del calcio. Y el calcio, como sabéis, forma parte de los huesos. Si no hay vitamina D, no va a poder tener en vuestro animal un buen sistema esquelético, unos buenos huesos, unas buenas articulaciones. Y luego van a venir problemas como displasias de caderas, artritis, artrosis, etc. Luego, otra vitamina fundamental es la vitamina E. La vitamina E es una vitamina antioxidante. De hecho, se incluye en muchas croquetas y en muchos piensos para evitar que el pienso o la croqueta se enrancie, que las grasas que están en ese pienso o en esa croqueta se oxiden y cojan mal sabor. Pues eso que ocurre dentro de un saco de pienso, ocurre también dentro del organismo. La vitamina E va a ser la gran protectora de tejidos a nivel global, músculo especialmente. Y luego, otra gran vitamina que se nos olvida y mucho es la vitamina K. La vitamina K va a participar en procesos de hemostasia. Si un animal no tiene buenos niveles de vitamina K, va a ser un animal que cuando tenga una herida o tenga una hemorragia, de los motivos que sea, esta hemorragia o esta herida le va a costar más tiempo de cicatrizar.